Con el objetivo de ampliar la cobertura de comunicaciones entre el gobierno local y los ciudadanos, contamos con un nuevo número gratuito, el RPM asterisco 18911, con el que podrás comunicarte con la central de alerta Miraflores, en cualquier caso relacionado a temas de seguridad ciudadana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.